¡Gracias! Donde has compuesto un promedio de cinco canciones. Cuéntanos, esa primera vez que escribiste, ¿hace cuánto fue? ¿O si ha sido un proceso reiterativo lo que es la composición musical? Sí, yo vengo de una familia de adoradores. Vengo de familia de músicos, pastores, ministros. Entonces, toda la vida he estado rodeada de lo que es la música, de lo que es la adoración, la alabanza. Y me acuerdo que desde que era niña empezaba a componer canciones. Hacía retos con mi hermana, que es menor que yo. Y entonces, uno de los juegos que nosotros hacíamos era componer. Entonces, decíamos, la que componga la mejor canción, esa ganó. Entonces, lo tomaba como un juego. Pero Dios tenía propósito con ese juego, por decirlo así. Porque ahora vemos que ya Dios me dio la condición de poder tener el álbum finalmente. Sí, yo sé que es un reto. Sé que no es fácil lograr sacar todo un álbum. No solamente porque son las canciones tuyas, más otras que estás involucrando allí. ¿Qué fue lo más difícil en este proceso de sacar todo un álbum? Lo más difícil, pues todo. Estamos en medio de una pandemia. Las finanzas, yo creo que es un factor muy importante que todo el mundo está enfrentando. No solamente como individuos, sino en todo el globo terráqueo. Todos vivimos situaciones. Pero bueno, ahí vemos la mano de Dios. Y vemos que era el plan de Dios y era el tiempo de Dios también. Claro que sí. Bueno, cuéntanos de Dios tú eres fiel. Háblanos de esta canción. ¿Qué mensaje tiene? Y si pudieras interpretarnos un pequeño fragmento para conocer tu voz y conocer ese don que Dios ha puesto en tu boca. Bueno, la canción de Dios tú eres fiel está basada en el libro de Isaías, donde dice cuando pase por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te negarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas alderán en ti. Se basa en cuando pasamos por ciertos momentos difíciles. El salmista también lo llama el valle de sombra y de muerte. Que son momentos oscuros, momentos de soledad, de tiniebla, donde a todos en algún momento de la vida nos toca vivir. Entonces lo que dice es que en medio de esos momentos oscuros Dios es fiel para sacarnos de ese valle de sombra y de muerte y llevarnos a aguas frescas y a pastos verdes. Eso es lo mejor cuando salimos del valle y empezamos a subir al monte, que es donde encontramos ese deleite en la presencia de Dios. Bueno, interpreta algo de Dios es fiel para que podamos escucharte. Claro que sí, dice. Aunque pase por el fuego, tú conmigo estarás. Y aunque pase por las aguas, tú allí estarás guiándome. Dios, tú eres fiel, permaneces fiel a tus promesas. Dios, tú eres fiel, permaneces fiel. Dios, tú eres fiel. Has sido fiel con Evelyn y has sido fiel con cada uno de nosotros. ¿Qué mensaje final quieres dejar a una persona que ha perdido la esperanza? Porque tú hablas de un Dios que es fiel, pero muchas veces en las pruebas, en esos valles donde tú hablas, no se puede entender el propósito de Dios. Les puedo decir que la vida no se queda en ese valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Porque Dios es fiel. Él tiene propósitos, Él tiene maneras de guiarnos. Entonces, aunque no entendamos el momento que estamos viviendo, Dios es fiel. Y eso es lo único que tenemos que tener seguro. La seguridad, la fortaleza de que aunque estemos en valle de sombra y de muerte, Él no nos dejará y nos va a llevar a buen camino. Pues Evelyn, muchas gracias. ¿Dónde se pueden conectar contigo las personas, contactarte y empezar a seguirte? Claro que sí, estamos en Facebook como Evelyn Duran, en Instagram Evelyn Duran Music, en YouTube me pueden conseguir como Evelyn Duran Music también y en todas las plataformas digitales también Evelyn Duran. Bueno, ya saben, Evelyn Duran Music, contáctense con ella, escuchen su música, compártanla y denle la oportunidad de que con su música pueda ministrar tu corazón. Son gracias por haber venido, he estado con nosotros en la OVM. Muchas gracias, Tatiana. Dios te bendiga. Amén, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.